Hola amiga, hola amigo, te saluda José Hernández desde mi estudio. ¿Te gusta pintar o pintas por hobby? Bueno hoy te traigo este vídeo porque te quiero compartir cómo preparar tus tonos negros, cómo los grandes artistas del renacimiento como Miguel Ángel, Carvallo, Tiziano, Diego Velázquez, preparaban estos tonos. Deseo que este vídeo tutorial sea de mucha utilidad. Antes de empezar quiero mostrarles cuáles son los colores que vamos a utilizar para preparar nuestros tonos negros. El color, el primer color es el tono verde viridian, el segundo es el azul de prusia y el tercero es el rojo de cadmio oscuro. Son los tres colores para preparar los dos negros que yo más utilizo para iniciarnos con la preparación de uno de los colores negros. Para prepararlo, el primer color vamos a utilizar el rojo de cadmio oscuro y el verde viridian, una proporción igual de cada uno y mezclamos y bueno aquí ya está mezclado el color negro que resulta en un negro cálido. A continuación vamos a preparar, vamos a mezclar lo que viene siendo un tono negro frío. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, tomamos una porción del negro cálido de azul de prusia y mezclamos y bueno aquí ya tenemos el color negro con tono frío. Espero les sea de mucha utilidad este vídeo. Si quieren saber más acerca de los colores, acerca de las mezclas, inscríbanos y con mucho gusto les estaremos apoyando. Gracias. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudia en la duda. Acción en la fe.